Filatina musical Hay sellos por ejemplo del tema de Europa de la isla de Gersny tema de Europa de 1985 y aquí se ve el sello una partitura musical también en el mismo año de 1985 en el tema de Europa aquí tenemos los sellos de Dinamarca también tenemos una partitura con corcheas y semicorcheas una arena tema de Europa del sello de 1985 Filatina musical